Buen día para todos, les damos la bienvenida a este Breaking News preparado por la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy es jueves 31 de marzo y a continuación los titulares de las principales noticias de hoy. La Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos autorizó una cuarta dosis de las vacunas anti-COVID. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió el miércoles un segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Además, en el Día Internacional contra el Cáncer de Colon, les contamos cómo combatir a este enemigo silencioso. En Chile, hay una demora de casi 12 años en diagnosticar correctamente la enfermedad por la bipolaridad. Y los casos globales por COVID-19 bajan en un 14%. Sin embargo, la OMS solicita no reducir la realización de pruebas masivas. ¿Y cuál es la diferencia entre el infarto de miocardio tipo 1 y tipo 2? En momentos les entregamos todos los detalles sobre esta afección cardíaca. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer, BioNTech y Moderna para personas mayores de 50 años, en momentos en que las autoridades advierten sobre una posible nueva ola de COVID-19 en todo el país. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el miércoles un segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, luego de que la FDA autorizara la administración de esta cuarta dosis. El mandatario pidió a la población no bajar la guardia ante la pandemia, a pesar de reconocer que el coronavirus ya no domina a este país. En el Día Internacional contra el Cáncer de Colon, les contamos cómo combatir a este enemigo silencioso. Esta enfermedad, que afecta cada vez a más personas, podría curarse si se detecta tempranamente. Actualmente, este tipo de cáncer es el tercero más frecuente en América Latina, tanto en hombres como en mujeres. La colonoscopia es la prueba más frecuente, pues se trata de un procedimiento que suele realizarse con anestesia general. Este entrega resultados inmediatos de los hallazgos y, en caso de ser necesario, permite tomar biopsias que tardan entre 4 y 10 días en ser analizadas. Cuando se encuentran los pólipos, el gastroenterólogo puede removerlos durante el examen para evitar un futuro cáncer. La mejor recomendación que brindan los expertos a un paciente es que la salud no puede esperar, pues la importancia de los chequeos médicos y de no ignorar los síntomas es relevante en este tipo de enfermedad. Además, el tratamiento de esta patología debe ser reversible. Y en Chile hay una demora de casi 12 años para diagnosticar correctamente la enfermedad bipolar, porque ésta suele confundirse generalmente con depresión u otros trastornos mentales y, además, los pacientes suelen ser sometidos a tratamientos para otras patologías, algo que puede resultar muy perjudicial para la salud. El trastorno bipolar es una patología de salud mental donde quien la sufre tiene un patrón vital caracterizado por cambios anímicos. Entre ellos, pueden presentar un episodio maniático, es decir, mucha euforia, autoestima excesivamente elevada y hasta irritabilidad. Después de que pasan estos síntomas de profunda depresión o tendencias suicidas. En este país, la prevalencia de la enfermedad es de 2.2% en la población mayor de 15 años. Y los casos globales por COVID-19 bajan en un 14%. Sin embargo, la OMS solicita no reducir la realización de pruebas masivas. La organización advierte que los datos son cada vez menos representativos, menos puntuales y menos sólidos. Según la cual, esta tendencia dificulta la capacidad para ver dónde está el virus, cómo se está transmitiendo y cómo evoluciona. Y en entrevista exclusiva con la revista de Medicina y Salud Pública, estuvimos hablando con el doctor Francisco Pérez Gil, director de electrofisiología y del programa de entrenamiento cardiovascular en San Lucas, en Puerto Rico, quien nos explicó exactamente la diferencia entre el infarto de miocardio tipo 1 y tipo 2. Esto fue lo que dijo el especialista. El doctor Francisco Pérez Gil, director de electrofisiología y del programa de entrenamiento electrónico. Estoy hablando de tecnologías en la medicina, tecnologías en medicamentos que tienen la capacidad de limitar la progresión. Así que lo que hemos visto a consecuencia de eso es que ha aumentado los infartos de tipo 2, que como mencionaba, es el infarto de la enfermedad aterosclerótica que ya estaba ahí establecida. Así que no progresa tan rápidamente y las personas eventualmente tienen un infarto de tipo 2. Los infartos de tipo 1 son más de personas jóvenes. ¿Y por qué? Como estaba explicando, una obstrucción aguda. Al ser una obstrucción aguda, es la persona que no tiene una enfermedad establecida. Esta persona va a tener una capa pequeña de aterosclerosis que es nada más y nada menos que colesterol en la arteria. Si tenemos colesterol en la arteria, esa capa de colesterol se afecta, se rompe. El cuerpo para protegerse lo ataca con plaquetas. Ese es el propósito de la aspirina, lo ataca con plaquetas. Detrás de la plaqueta viene una cascada que produce un coágulo y ocluye agudamente. Hemos llegado al final de este Breaking News. Les agradecemos por acompañarnos y compartir todas nuestras más recientes publicaciones. Recuerden que nos vemos el día de mañana con más noticias de medicina, ciencia y salud en Puerto Rico, en el Caribe y en el mundo. ¡Feliz tarde para todos!